Esto es el podcast de Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Palomeros y palomeras, bienvenidos a Paloma y Nacho, el programa de radio más cool, más entretenido, más fabuloso, más original de cine en este bonito espacio. Como siempre, los acompañamos con mucha alegría, mucho entusiasmo, mucha felicidad, su servidora Gaby Mesa Conceta y mi queridísimo Bully, para hablar de Chisme Cinéfilo, el trailer de Mufasa. Chisme Cinéfilo. Oye, primero yo me he guardado toda la semana esta duda, porque me dijiste que finalmente tuviste la oportunidad de ir al cine a ver Challengers. Uf. Quiero saber qué te pareció. Sudor, raquetas. Sí, sudaste. Y sustancias que no puedo mencionar en vivo a las 10 de la mañana. Sustancias. Y pelotas. Y pelotas. De tenis, amados. De tenis. De tenis. ¿Sabes qué? Yo siento que es una película que nosotros tuvimos en algún momento, que quizá, de hecho es raro, porque creo que como generación millennial, te ya no me di cuenta, como generación millennial, creo que nosotros nos quedamos como en un sándwich, en donde los adultos, en ese momento quizá nosotros teníamos unos 15, 16 años, y la gente como de 30 años, tuvo películas como Closer, con Natalie Portman y Julio, tuvo Match Point, con Scarlett Johansson, Bajos Instintos, la piernita. Bajos Instintos, más alto la generación de nuestras papás, ¿no? Y nosotros como que realmente no tuvimos una película tan erótica de un triángulo amoroso, y ahora llega esta película con Zendaya, llegó la semana pasada, la pueden ver en Cinépolis, ya está en cartelera, que creo que le habla una nueva generación Zendaya. Nadie se acuerda del nombre, pero están re guapos. No me acuerdo. ¿Ves? Uno salía en In the Heights, y el otro salió en el Príncipe Carlos en... No, no, en West Side Story. West Side Story. West Side Story. Era el villano de West Side Story. Sí, 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 exactamente. Pero justo, o sea, creo que esa es la película erótica de Triángulo Amoroso para la generación Z. Claro. Y nosotros creo que no tuvimos una, pero bueno, también nos la podemos... Nos faltó, fíjate. Oye, yo, a ver, en la sala, que cabe mencionar, obviamente fui a Cinépolis a ver la película, atrás había muchos señores. Ah, ok. Y vaya, vaya, tacubaya, la reacción de los señores cuando había acá los besos intensos. Cómo reaccionaban. Era como... Y yo, ay, por favor. A ver, tengo una pregunta, ¿por qué? Como si no supiera, o sea, de verdad me dio mucha... Fíjate que vi varios comentarios, porque tengo una amiga que subió un video, una opinión de la película, y le preguntaban varias personas, ¿puedo ver esta película con mi mamá? Mi reacción hubiera sido, no. 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 A ver, yo no la vería con mi mamá, Challengers. Ella contestó que sí. ¿Tú qué piensas? Yo, justo atrás de mí, estaba una señora que se veía que era la mamá de... O sea, que era mamá e hijo, o sea, y estaban comentando la película. Pero como si estuvieran viendo capítulo de Telenlovela. Es que sí es, un poco. Uy, no, ya se están besando ellos. Es muy melodramática. Uy, no. Se están dando un beso triple, y yo, guau, qué increíble esto. Fue tú una experiencia tu película de Challengers. Sí, fue una experiencia, fue 4D. Challengers 4D. Oigan, pues todo esto está película en cartelera, y en este espacio les vamos a platicar también cuáles son las nuevas películas que llegan a salas de Cinépolis. Claro, una más familiar con Garfield fuera de casa, también Provesión Peligro, que después de muchísimo tiempo ya está en las salas este fin de semana, y más películas de las que queremos platicar. Pero antes, una que todavía no ha salido, y les voy a ser muy sincera, cuando se anunció esta película, claramente para mí el objetivo tiene mucho que ver con la billetera, ¿no? Con generar ingresos, más dinero, explotar la propiedad intelectual. Era de las decisiones previas a que cambiaran el CEO de Disney. Me encanta la frase, era de las decisiones. Sí, ¿no? Me gustó mucho. Ah, era de las decisiones, te entendí como que... La era de las decisiones. La era, oye, pero eso es increíble. Era de las decisiones. La era de las decisiones. En este momento de mi vida estoy en la era de las decisiones. Muy bien. Mufasa. 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 A ver, ¿otra vez? Mufasa. Creo que es una película que de pronto todos sentimos que era, sí, esta explotación de la nostalgia, de una propiedad intelectual, pero... Después de que no había gustado mucho que se dijera que El Rey León era un live action. O sea, que iban a hacerla en... En carne y hueso. En carne y hueso. Para poner en contexto, la gente que nos está escuchando en live action es con personas de carne y hueso, personas reales, físicas, actores. Sí, es... Y la animación, pues, son trazos, ¿no? Trazos de... Aunque la animación sea hiperrealista, es animación. Es computadora y es animación. Entonces, pues, realmente era medio jugarreta. Era un remake animado, pero con nuevas tecnologías. Sí, pero lo vendieron como un live action. La película de El Rey León del 2019. Ahora, creo que es de las top 10 películas más taqueras de la historia. No sé, no recuerdo en qué posición está, pero está en top 10. Al rato que venga, porque está con nosotros hoy nuestro queridísimo Edgar, que justo Edgar a par... Él es experto en taquilla. Él es experto en taquilla. Le vamos a preguntar. Pero bueno, llega el trailer de Mufasa esta semana y yo debo decir que a mí me cayó la boca. De verdad. Qué precioso se ve. De verdad. O sea, porque cuando yo le doy el trailer, es como, ¿es el trailer otra vez? Es la misma historia. ¿No te espantó... ¿No tuviste jumpscare del Inmanuel Miranda? No. De la nada. Música por el Inmanuel Miranda. No, no la sentí hasta que leí. Hasta que leí que él era compositor. No, adiciones al elenco. O sea, tenemos... Regresa Billy Eichner como Sasu. Regresa Seth Rogen como Timón y Pumba. O sea, regresan Timón y Pumba. Regresa Rafiki. Y se añade al elenco la hija de Beyoncé y Beyoncé. O sea, que ya conocíamos a... En este caso, Beyoncé había hecho la voz de... Nala. ¿No? Y también Donald Glover regresa como Simba. O sea, no sabemos si, digamos que en la película vamos a tener una especie de flash forward. Porque ¿por qué regresarían si estamos viendo a Mufasa de chiquito? Digo, contexto, ¿no? La película se llama Mufasa y lo que vamos a conocer es cómo Mufasa, al parecer, por lo que plantean en este avance, era una persona que no tenía ni una gota de royalty, ¿no? Como sangre real y al final se convierte en el rey de la selva. ¿Cómo llegó ahí? Es lo que vamos a ver. Pero a mí también me sorprendió porque vamos a ver a Simba. Entonces, no sé si hay una visión. Pues, oye, para que se ubique en el mundo real. Pero bueno, yo lo que a mí termina de hacerme la era de las decisiones es justo esto que parece que ves como ahora el universo cinematográfico del Rey León. Eso suena bien feo. Pues es que... O sea, sí entiendo qué padre que salga Mufasa. A mí también no me desagradó el tráiler. Dije qué padre se ve. Es que sabes cuál es la diferencia con Mufasa. Es un historia original, ¿no? Sí, porque la primera película del Rey León era tal cual. Un remake de lo que ya conocíamos, que es una de las historias animadas más emblemáticas de la historia, ¿no? Entonces, como sí, lo estoy volviendo a ver ahora con personajes en animación 3D, etc. Lo que me pasa con estas dos películas, a pesar de que la primera era algo que ya sabíamos que íbamos a ver, es que tiene un muy buen director, que es Barry Jenkins. Y creo que a diferencia de muchas películas, por ejemplo, de Marvel o incluso de Disney, como los live actions... La anterior la dirigió Jon Favreau. Jon Favreau dirigió la primera, perdón. La primera, el Rey León. Jon Favreau, y ahora la va a dirigir Barry Jenkins. Creo que muchas veces han hecho estos live actions, estas películas como, bueno, Aladdín, La Cenicienta, ya no sé cuál fue la última, la verdad. Pero a pesar de que tienen buenos directores, a veces se sienten muy por encargo. O sea, como que realmente nada más quieren... Ah, bueno, la de La Sirenita, ¿no? Por el dinero. Pero creo que aquí Barry Jenkins realmente como que se ve que se lo tomó muy en serio. O sea, como que dijo, no solo voy a hacer esta película por encargo que me están pidiendo y que quede bien. No, se ve que el tipo dijo, yo quiero hacer una obra maestra. Y ya la quiero ver en IMAX, esa película. Sí. A mí me emociona mucho, muy fácil. ¿Sabes cuál? Igual, con ese mismo estilo de animación estaría increíble, una película de Bambi. O sea, volver a ver Bambi con ese estilo de animación se vería precioso. ¿Quién sabe de qué se trata, Bambi? Ya ni me acuerdo. Ni yo nada más sé que está tamborcito dándole con el estilo. Y solo sé que hay un hecho traumático que traumó a una generación. Y hablando de traumas, antes de decirles la encuesta de esta semana, les voy a decir los resultados de la encuesta de la semana pasada. Les preguntamos, ¿cuál de las escenas o películas que más los traumó de niño fue como que la que más los impactó, no? Teníamos Marcianos al ataque, la escena de las palomas. Teníamos Señales, la escena donde salía el alien ahí caminando. Titanic, cuando se rompen los platos, no es cierto, cuando se hunde el barco. Y René Esme, nos disculpamos de antemano porque en la encuesta no se puso, no se dio contexto. Solo aparecía Crepúsculo ahí, ¿por qué Crepúsculo? Pero bueno, ganó claramente porque no había mucho contexto en la encuesta. Señales, la escena del alien traumó a toda una generación. De todas maneras creo que lo ha ganado Señales. Y la nueva encuesta de la semana, que me encanta que ya trajiste a la mesa a Bambi. Que ahora, pues como saben, también tendremos una versión terrorífica de Bambi, que es Bambi Ajuste de Cuentas. Bambi de Reckoning. Pero antes de ese Bambi. Quiero detenerlos. Por el estreno del tráiler de Mufasa, queremos saber cuál de las siguientes dos escenas los hizo llorar más o los conmovió más cuando eran pequeños. ¿La muerte de Mufasa o la muerte de la mamá de Bambi? Ajá. Fíjate que yo creo que... Atento al community manager de Cinépolis, no vaya a poner Mufasa, Bambi. No, 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 tiene que poner la muerte de Mufasa, la muerte de la mamá de Bambi. Ok. Vayan a votar a las redes de Cinépolis. Entonces, ya no sé qué, sí, ya no sé si... En Twitter. Es que siento que ya me juzgan tú por decir X y la gente por decir Twitter. X suena X. Me siento muy sofocada en mis decisiones. Y es peor decirle X. La era de las decisiones. X. Oigan, amigos, este fin de semana se llevó a cabo la... Bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo la premiere de Garfield, una película que ya está en cartelera. Más adelante les vamos a platicar... Con grandes reseñas, ¿no? Ah, me imagino, yo tengo muchas ganas de verla. O sea, lo que he leído han sido comentarios muy positivos. Se ve muy bien. Que es una gran película para chicos. Bueno, les contamos adelante. Sí, les contamos adelante. Por lo pronto vamos a escuchar esta canción perteneciente a la banda sonora de Garfield fuera de casa. Let It Roll, interpretada por Keith Urban y Snoop Dogg. Están escuchando Paloma y Nacho. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y ahora sí les vamos a decir cuál es el tema del día, porque el tema del día es cuál es esa película que les regresa a su infancia. Yo la tengo súper clara. Yo también la tengo bien clara. Pero antes de que lo tengamos tú y yo claro, mejor vamos a preguntarle a un palomero, palomera. Así que tenemos en la línea a Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, Christopher. Robi. Oye, ¿qué cuentas? ¿Qué tal tu sabadito? ¿Cómo estás pasando este fin de semana? Muy bien, muy bien. Aquí esperando ir al cine. Excelente. Y por eso te queremos preguntar cuál es esa película que te regresa a tu infancia. Uf, la de Rey León. Rey León. Oye, entonces ahora que se estrenó el tráiler de Mufasa. Estábamos hablando de este avance justo en el bloque pasado. ¿Ya tuviste la oportunidad de verlo? Sí, y la verdad que estoy muy emocionado también, de verlo. Se ve muy bien, ¿no? O sea, ahora como que tener una historia que no ha sido contada antes. Es que yo soy muy defensora también del Rey León 2 en Yupendi. No sé si viste Christopher, el Rey León 2. Sí. Ah, mira. Ah, la mía y la 3 me gusta mucho. Así ni me acuerdo. Tú sí eres fanático del universo cinematográfico del Rey León. Y por último, ¿personaje favorito del Rey León? Simba. Ah, qué bonito. Oye, Christopher, muchas gracias por contactarnos aquí a la cabina de Palomé y Nacho. Te vamos a mandar un pase cuádruple porque estás esperando irte al cine, porque te vas a Cinépolis a ver la película que tú quieras, con quien tú quieras. Y ojalá que pronto también disfrutes mucho de Mufasa. Ah, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazote, Christopher. Gracias. Para mí, esa película que me regresa a mi infancia es, honestamente, de los estrenos, coincide. Y además que hoy es May the 4th, o sea, mayo 4, el día de Star Wars. Star Wars 1, la amenaza fantasma. Ok. Tengo muchos recuerdos de esa película, tengo muchos recuerdos de haber sido la primera película de como de ciencia ficción que me impactó, de Star Wars. Y les vamos a platicar en un ratito más, y ya si quieren en un ratito más me reservo mis comentarios acerca de esta película. Pero, a ver, Gaby, ¿prefieres ser conductor o copiloto? Pues, yo creo que la respuesta es bastante obvia. Copiloto, ¿no? Pues, no, siempre conductora, pues a esto me dedico, que no estás escuchando. Te tengo una noticia que te va a encantar. Un estreno. No, cerquita. Mira, puede ser la próxima en conducir un Audi A1 2024. Solo tienes que ir a Cinepolis VIP del 25 de abril al 22 de mayo, pedir alguno de los combos participantes y registrar tu ticket en cinepolis.com. Entre más participes, más oportunidades tendrás de ganar. O sea, mientras más comas, más oportunidades tienes de ganar, ¿eh? Pues, mi querido Bully, sin duda, con Cinepolis VIP, la película es el pretexto. Oye, y a mí la película que me regresa a mi infancia es Mary Poppins. Es muy fácil. Rápido. ¿Por qué? ¿Qué? Es la película que más viven. Es mi película favorita de cuando era niña. Qué bonito. ¿Por qué me juzgaste? ¿No te daba miedo Mary Poppins? No, pero por eso me gusta la disciplina y el orden. ¿No viste el tráiler de Mary Poppins de terror? Tenebrosa. Como si fuera tenebrosa. Sí, sí. Oigan, les tenemos una noticia muy peculiar. A ver, antes de la noticia muy peculiar. Sí, sí, te vi como que te salió un foquito arriba como la película de Willy Wonka. Yo sé. ¿Qué tú sabes? Que esta mujer hizo a Mary Poppins ahora. A la nueva, Emily Blunt. Emily Blunt. Pero de las nuevas actrices, o sea, si pusiéramos una Mary Poppins. Vamos a hacer, a Disney se le ocurrió, porque siempre se le ocurre, la precuela de Mary Poppins, en donde Mary Poppins aprende todo lo que sabe y es joven. Híjole. Creo que tenía que ser alguien como británico. Sí, claro. Una británica. Una chica británica. Habrá que pensarlo. Me encanta. Pues Emma Watson. Así, mal actuado y todo. Como en La Bella y la Bestia. Emma Watson sería perfecta para Mary Poppins. Sí, la quiero mucho, pero... No es buena actriz, no es. No es, no es. Es una gran Hermione, no es una buena actriz. O sea, es que el problema es que la dirijan. No, vayan a hacer un TikTok de esto diciendo... Emma Watson, Gaby Mesa dice que Emma Watson no es una buena actriz. A ver, sí actúa bien, pero no. Pero en La Bella y la Bestia no la dirigieron. En Mujercitas no destaca a ella. Ella no destaca entre Saoirse Ronan, Florence Pugh. Se la comen. Se la comen a la otra, sí. Sí, es verdad. Sí, bueno. En fin, tenemos una noticia para los amantes del fútbol. Particularmente para los amantes del Necaxa. La verdad, nosotros no somos expertos en fútbol. No sabemos. Y se tuvo que investigar de dónde es el Necaxa. Ajá. Es un equipo de Aguascalientes. Claro. Pero la noticia sin fin aquí es que Ryan Reynolds adquirió acciones de este equipo de fútbol con la intención de, pues, posicionarlos como un equipo más grande a nivel México y mundial. Lo que ellos habían hecho antes es comprar otro equipo de fútbol en Londres. Sí. A quienes le hicieron una serie documental que ya va a empezar con... El Rexham AFC en Reino Unido. Ajá. Era un equipo que creo que no daba ni una. No, no, yo en realidad iba bien, pero hicieron una serie documental que ya va a ir por su tercera temporada y sí han visto resultados de cómo la gente a través de esta historia como que ha reconectado con el equipo. Claro. Y aunque no es oficial, al parecer también intentarían hacer esto con el Necaxa, ¿no? Es muy inteligente. O sea, cómo hacer toda una serie documental. Pero, pues, que hagan eso, pues, mejor que compren todo el fútbol nacional. ¿No? Por lo que veo, Eva Longoria ya tenía acciones también en el Necaxa. En el Necaxa. Porque me pregunté, ¿por qué el Necaxa? O sea, ¿por qué particular el Necaxa? Pero como que ya hay varios actores de la industria de Hollywood que están interesados por el Necaxa. Pues, qué inteligentes son los del Necaxa, la verdad. Pues, sí. O sea, ya quisiera ver que... Viva Aguascalientes y el Festival de San Marcos. Y ahí tienes a los de Guadalajara con el Herbalife, ¿o quién? O sea, mejor que lleguen los actores ahí a... No es Herbalife. No sé, pues, no, no es el estadio del Guadalajara. Eso se llama Obni Live. Ah, sí. No, Herbalife. Te van a cancelar. No hagan un TikTok de esto, amigos. A mí que me cancelen. Yo no sé nada de fútbol, pero lo único que sé es que nunca ganan. Nunca pasamos a ningún lado. Somos Disque El País. Más fan del fútbol, fanáticos, se pelean. No es cierto, no somos. Y no somos buenos, perdón, pero no lo somos. Bueno, pero ahorita, mira, la verdad, me gusta mucho este podcast. Decime. Demuéstrenme lo contrario. Decime. Demuéstrenme lo contrario. No, tienes razón. Fíjate, voy a decir algo muy rápido ya para pasar al siguiente tema que está muy interesante. Que al parecer, digo, yo nunca había, esta nota tiene mucho tiempo moviéndose por internet, pero recién me enteré. Gracias a Paloma y Nacho, la verdad. Pero bueno, una vez, mi hermana tuvo un novio italiano y le preguntó el novio a mi hermana, oye, ¿cuál es el deporte nacional de México? Y mi hermana dijo, pues el fútbol. Y luego, no, ¿cómo? O sea, no, o sea, pero el deporte que, o sea, que es el más importante en tu país. Sí, el fútbol. Y lo, pero sí, o sea, no, no, no figuran en el mundo México. O sea, realmente. Y ahí fue cuando yo también me di cuenta que no. O sea, somos más potencia mundial en béisbol. Ah, claro. Tenemos grandes jugadores. Arriba los naranjeros. Tenemos grandes jugadores de béisbol en este país. Y es como, pues ya, mejor, la neta. Y de tiro con arco. Invitamoslo al béisbol. Sí. Bueno, pero este no es un programa de deportes. Muy bien rellen Reynols por comprar acciones de la caxa. Tenis. Pelotas y nachos. Y ahora que vimos challengers. Ese, sí. No, casi no hay tenis. Oigan, ¿un hombre real inspiró a Shrek? ¿Tú qué dices? Saquefron. No. Ay, qué pesado. ¿Qué tiene que ver? Pues no, había, yo vi una nota en palomaynachitambien.com donde comparaban a Saquefron con Shrek. No, es un, es un. Decía, la quinta razón te sorprenderá. Sí, pero no, esta es una persona que nació en 1903 en Rusia que él desarrolló una enfermedad que se llama acromegalia, que eso provoca el crecimiento bastante drástico de las extremidades, De manos, pies, pero bueno, no solo extremidades, porque también del rostro. ¿No era el que estaba en el museo de Ripley? Que era todo alto, que duraba como tres metros. Y entonces entrabas al cuarto del circo y era como, ¡ah! Y entonces te espantaba. No, él no era tan alto. No. Él no era tan alto. Y bueno, eventualmente él se convirtió en un luchador, en lucha libre y se volvió bastante popular. El ángel francés. El ángel francés o el monstruoso ogro del cuadrilátero. Ahora, en realidad DreamWorks nunca ha admitido. ¿En quién se inspiró para Shrek? Sí, o sea, como que dicen que sí, ah, sí, pues inspiraciones. Pero si uno ve la foto, busque a esta persona cuando tenga la oportunidad, su nombre es Maurice Tillet. No es como, ¿usted ha soñado con esta persona? Como en la película de Nicolas Cage. Ajá. Maurice Tillet. Fíjate que estuve viendo varias fotos y, pues, sí se parece. Y Zac Efron no. No. ¿Por qué Zac Efron se va a parecer a Shrek? Pues porque hubo una, ahí una noticia también, un chisme. Yo tengo una pregunta porque nunca supe si si era así. Edna Moda está inspirada en la señora... Sí, en Anna Wintour. En Anna Wintour. Claramente. Sí, sí, sí. Tienes que avisar, o sea, le tienes que avisar a las personas porque si no te demandan. Májate, Anna Wintour no va a demandar. Por eso no le hicieron, yo siento que por eso no le hicieron. Chance no está confirmado y por eso no le hicieron alta como Anna Wintour que es súper alargada. Si no le hicieron chiquita. Pero es idéntica. Pero es idéntica. Es el mismo corte de cabello, el mismo estilo de personalidad. ¿A qué personaje de Pixar dirías que te pareces tú? Yo sabes, ¿a quién me parezco pero no son de Pixar? Rosel. Yo era Rosel de chiquito, así estaba gordito y todo. No sé, ya he visto fotos tuyas y no te pareces nada. Déjame pensar a quién te pareces. Yo me parezco, yo no me parezco a nadie de Pixar, me parezco a los Villaquien. A los de Grinch. ¡Ay, sí, cierto! Yo podría ser una ¿quién? Sí. Sería increíble. Lo harías muy bien de Villaquien. Me voy a peinar. Y tú, esta festividad es muy súper flor. Ahora que fue el Día del Niño me tuve que haber hecho un peinado de Villaquien. Así como Cindy Lou. Yo hasta que vi el Grinch, supe que la palabra superfluo, o sea, ¿qué significaba? Como banal y así. Bien chiquito para saber eso, ¿no? Pues era como decía la Cindy Lou así de, esto es muy superfluo. Y yo, ¿qué superfluo? Y ya, ahí entendí. Muy bien. Juego, pero me divierto con el Grinch. Oye, fíjate que estoy muy emocionada por esa noticia de que Jeff Bridges va a regresar a la película de Tron Ares. Tron, creo que sí es un poco de nicho. La verdad, a mí me vuelve loca la película original de 1982. Ah, no, es la original. Amigo, usted que nos está escuchando, si nunca ha visto, o si quiere, busque en YouTube. Pero las escenas de Tron, es la primera película que implementó efectos a computador en una película. Estamos hablando de los 80, obviamente son sumamente precarios y experimentales. Pero me parece superinteresante porque el concepto era precisamente que un personaje se quedaba atrapado en un videojuego. La primera sí es de Disney, ¿no? Es la primera vez de Disney. No, es de otra distribuidora. Soy yo, Thunderstone, tal vez esta, que es como medio de Disney, pero no la primera de Tron. Creo que es un concepto muy visionario porque ahora justo estamos viendo que todo lo que tiene que ver con videojuegos, inteligencia artificial. Llegó en algún momento la película, por ejemplo, de Ready Player One. Que eso ya es más el tema de conectar diferentes propiedades intelectuales en un medio digital, etc. Aquí era todavía más precario, pero yo siento que siempre fue muy avanzada su época. E incluso la película de Tron Legacy, que llegó en 2010, a mí me gustó mucho. Y creo que no tuvo, con Olivia Wilde también. Tron Legacy sí tuvo mucho impacto. Para una generación, o sea, tal vez, yo recuerdo más bien como de mis amigos más jóvenes. O sea, que yo les llevaba como unos 5 o 6 años. Para ellos, Tron Legacy, o sea, el hecho de que Daft Punk hiciera el soundtrack, fue y en efectos y con los videojuegos y lo que representaba para ellos sí fue muy impactante. Pues hicieron una montaña rusa en Disney, de Tron. Es increíble. Ya existe. La amo. Ya está abierta. Ya está abierta. La amo, está increíble. Bueno, Jeff Bridges regresa para la tercera entrega de Tron Ares. Yo tengo una noticia relacionada a eso. Ajá. Vamos a ser muy sinceros. Disney siempre ha sido muy adelantado a su época en implementar nuevas tecnologías. En Disney Animations, la oportunidad que tuve cuando estrenaron Winnie Pooh, la de Christopher Robin, cuando fui, me enseñaron tecnología que era como, es que esto va a salir en las películas de 5 o 6 años. Y ahora, acaban de desarrollar un piso en el cual… Entero, dedicado a… No, un piso. O sea, un piso. Ah, un piso, un piso. Un piso. Como si fuera un tapete en el que tú puedes caminar hacia donde quieras o correr y no te mueves del punto en donde estás. Sí, ya me dió entenderlo. Son el piso de Black Mirror. Oye, ¿me estoy explicando? Sí, son unas bolitas y literal, ¿hacia dónde caminas? ¿Por qué uno quiere hacer eso para hacer ejercicio? No, para cuando los actores utilicen… Motion Capture. Motion Capture o para las atracciones de los parques. Ah, claro. Entonces, imagínate que vas caminando y en realidad todo se está moviendo alrededor de ti, pero tú no te estás moviendo de lugar. Imagínate lo que van a poder hacer con eso. Es una tecnología, se la acaban de poner a un YouTuber que se llama KKH, no me acuerdo, luego les digo. La voy a buscar. Marcus Brawley, en YouTube lo pueden encontrar y es un video en donde lo invitaron a Disney Animation Studios a probar esa nueva tecnología. Impresionante. Flipante. Impresionante. Oigan, arriba Mickey Mouse. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos para platicarles de los estrenos que tenemos este fin de semana en Cinépolis. Esto es Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho. Y estamos de vuelta en Paloma y Nacho y ahora sí ha llegado el momento de decirles cuáles son las películas que llegan a la cartelera. Y a estas películas los van a poder invitar este fin de semana, comenzando con una opción para toda la familia que es Garfield, fuera de casa. Si ustedes eran fanáticos de la animación de Garfield, sus amigos de las tiras cómicas de Garfield o de Garfield en general, pues finalmente llega a la pantalla grande una cinta animada en 3D. ¿Tú crees que Sony ya sea dueño de la palabra casa? Porque creo que la tienen así como casa. Spider-Man lejos de casa. Y entonces viene Spider-Man. Spider-Man y ponen lejos de casa. De regreso a casa. Y luego Garfield, vamos a tener Garfield. Fuera de casa. Sácalo de la casa. Fuera de casa. ¿No? Ajá. Oigan, pero nosotros aún... Casa fantasmas. Casa... Ay, es con Z. No, a ver... Ah, no me he dado cuenta. Ya le iba a poner otro. No, ya andabas de jugarrete. Oigan, pero básicamente aquí vamos a seguir como era tradición en las caricaturas de Garfield, pues a Garfield junto a Odie en una nueva aventura. Y la verdad es que los rumores son ciertos. Es una película sumamente divertida en donde, en este caso, el doblaje, la voz está dada por Memo Villegas. Tuvimos la oportunidad de platicar con él en un podcast. Los invitamos a que lo escuchen, ¿no? Pueden buscarnos como Paloma y Nacho en el podcast y busquen ahí Memo Villegas para que él les platique todo lo que tienen que saber sobre esta nueva película de Garfield que ustedes ya, desde este momento, pueden ir a ver con toda la familia. Y es el director de Chicken Little, otra que se nos olvidó mencionar. Ay, sí, es cierto. Chicken Little era como que se hizo muy famoso como en Messenger. El personaje. Sí, sí, sí. Es que el personaje porque... Como que mandabas lo que antes no eran stickers. O sea, ¿cómo se llamaba? Todo el mundo conocía a alguien que se parecía a Chicken Little. A Chicken Little, sí. Entonces decían, tú eres el Chicken Little. Yo nunca vi Chicken Little. ¿Tú sí la viste? No. Pero todo el mundo conoce a Chicken Little. Ay, un personaje que trascendió y nadie vio la película. Chicken Little. Oigan. Llega película con garantía Cinépolis. Película con garantía Cinépolis. Cinépolis. Profesión Peligro con Ryan Gosling y Emily Blunt, que es una película en donde básicamente se plantea el director la idea de qué pasaría si un doble de riesgo realmente tuviera que ser parte de una misión de mucho riesgo, ¿no? En este caso el doble de riesgo es Ryan Gosling. Ajá. Y es una película que busca honrar con todos los medios posibles la profesión de los stunts. De hecho, también tuvimos un podcast con un stunt, también lo pueden escuchar. Es una película cómica, es una película para toda la familia que mezcla diferentes géneros, tiene drama, tiene thriller, tiene acción, ¿no? Es una película como muy completa y que además es dirigida por Chad Stahelsky, que es el director de John Wick. Es el director de la primera película de Deadpool. Es una persona que tiene un dominio sobre lo que tiene que ver con consecuencias de acción. Entonces, pues con garantía Cinépolis y para que se diviertan el fin de semana, llega Provisión Peligro. Terror, jugaremos en el bosque y esta habla de un matrimonio que después de perder a su hijo, deciden buscar una nueva oportunidad en esta casa antigua que les dejó la abuela. Y pues al parecer hay unas entidades ahí, una cosa ahí en el bosque maligna que quiere acecharlos y aprovecharse de esta pérdida que ellos tuvieron. Así que no les diremos más porque claramente las películas de terror se disfrutan mejor cuando compras unas palomitas enormes y te sientas, se apagan las luces y empieza el terror. Así es, esta propuesta de Jugaremos en el bosque es además una película mexicana, entonces vamos a ver qué tal. Y finalmente también llega a la cartelera. Amor, mentiras y sangre. Mucho amor, mucha mentira y mucha sangre. Sí, nuestra queridísima Kristen Stewart llega con esta nueva propuesta que creo que es un papel que le va muy bien, que tiene que ver con esta chica a la que ella da vida que trabaja en un gimnasio. Un gimnasio bastante mugrosón, pero llega de pronto una fisicoculturista. ¡Wow! Ella, ¿eh? Sí, ella es espectacular. ¡Qué impresionante! Aparte, amigos, no hay maquillaje encima, no le pusieron un cuerpo falso, ese es el cuerpo de la actriz. ¡Wow! ¡Brutal! Y se enamoran, pero a partir de eso empieza a haber una serie de eventos muy drásticos que tienen que ver con la hermana de Kristen Stewart, porque está pasando por una situación de violencia doméstica. Ajá. Y al no poder enfrentarlo, el personaje de Kristen Stewart, digamos que la novia se mete un poquito de una forma muy agresiva, y eso desata una serie de eventos bastante... Desafortunados. Violentos y desafortunados. Y si hay mucha sangre. Hay mucha sangre, hay mucho sudor. Y muchas mentiras, mucho amor. También, es un thriller, pero que también de pronto la directora se permite tener estos juegos surrealistas. Es una película de A24, que ustedes saben que se caracteriza por tener propuestas un poquito más... Atrevidas, raras. Arriesgadas, extrañas, ajá. Donde, no tienen... TDA. No tienen problema en tocar renglones de violencia, un poquito de temas más fuertes, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden esperar de Amor, Mentiras y Sangre. Una película sumamente intensa. Y finalmente... El restreno de Star Wars, episodio 1, La amenaza fantasma. La película que me hizo amar Star Wars. ¿No la viste? La vamos a ver juntos. Me caía a gordo de la naki en chiquito. Vamos a ir a verla. Vamos a ir a verla. Porque esta película tiene a uno de los mejores villanos que ha tenido Star Wars. Darth Maul. Darth Maul. Me caía tan mal. Y esa escena de pelea con la canción de la amenaza fantasma, yo creo que se volvió Bueno, sí la voy a ver. Se volvió icónico. Sí la voy a ver. Del cine. Sabes, yo viví, como yo crecí con Mary Poppins, yo tenía esta idea de que había cosas que por yo ser niña no podía ver o disfrutar, Star Wars era una de ellas. Entonces, veía como que todo se me hacía muy masculino. Y no me llamaba la atención. Yo ya me voy a lanzar a ver Star Wars, episodio 1, La amenaza fantasma. Te invito, Gaby, para verla. Así que ya vamos a ir a comprar boletos a la aplicación de Cinepolis. Y amigos, ahorita de regreso, ¿qué les parece si platicamos con nuestro experto Edgar Apanko? Así que vamos a un corte y regresamos. Esto es Paloma y Nacho. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Cinefilos, ¿a ustedes les gustaría ganarse un viaje a Costa Rica? Sí, sí. Pues con Cinepolis esto es posible. Solo tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, responder a la trivia del planeta de los simios, Nuevo Reino, que la pueden encontrar en unnuevoreino.cinépolis.com del 25 de abril al 20 de mayo. Dos, el ganador será quien responda el mayor número de preguntas correctas en el menor tiempo posible. Tres, y si compras un boleto del planeta de los simios en formato 4DX, ScreenX o Macro XC, te restan 10 segundos de tu tiempo final. Y finalmente, para más información pueden consultar los términos y condiciones en el sitio web antes mencionado. Así que, Cinefilos, corran a comprar sus boletos en la preventa de El Planeta de los Simios y participen en esta increíble trivia para ganar un viaje a Costa Rica. Les recuerdo el link unnuevoreino.cinépolis.com. Y ahora sí, amigos, ha llegado el momento de hablar con... Sí, nuestro colaborador. Alguien que es muy aplicado y que trajo la tarea, nuestro colaborador Edgar Apanko. ¿Cómo estás, Edgar? Muy contento de estar aquí de vuelta. Y sí, en efecto, ñoñísimamente hice mi tarea. Me encanta. Y venimos para platicar de números de cine. Trae unos documentos aquí, trae unas hojas llenas de números que me transportaron a mi clase de contabilidad en la preparatoria. Ahora démosle contexto. El contexto es que le pedimos a Edgar que nos trajera quiénes son esos actores de la nueva generación. Olvídense de su Morgan Freeman, Nick Nolte. O sea, no, no, no. No los actores de que ustedes ya dicen, ay, claro, Brad Pitt. No, no, no. ¿Quiénes son? Los de la nueva generación, menores a lo mejor de 30 años. Exacto. Que están rompiéndola y que ya son un sinónimo de que la gente, al ver sus nombres en un póster o en un tráiler, van a ver la película sin siquiera saber de qué se va a tratar. Exactamente. Y traigo hasta nombres de actores y actrices mexicanos. A ver, vientos, échatelos. Entonces, empezamos con los que ya pensamos que sí iban a estar en esta lista, que son desde luego Zendaya, que las últimas seis películas que ha estrenado en Estados Unidos, todas han sido primer lugar. Wow. Y la última que estrenó, Desafiantes, hace el mes pasado, que sucedió con esta película, 55 personas, 55 personas, 55% de quienes compraron sus boletitos para esta película, la decisión de compra fue ver el nombre de Zendaya en el póster. Wow. Sí. O sea, que eso es lo que hace a una estrella, decir. Claro. Y yo lo comentaba, ¿ya tuviste la oportunidad de ver Desafiantes? Desde luego que sí. Bueno, ¿no sientes también que con esta película como que Zendaya termina de consolidarse como una superestrella? Sí. Sí, claro. Porque ya como que, digo, en esta película pandémica, ¿qué era? Mary en, ese me olvidó el nombre, la que sale con Denzel Washington. Ajá. Pero creo que ahí su trabajo es brutal y en Euphoria también la hemos visto. Creo que es una actriz muy versátil y muy talentosa, pero aquí como que el nivel de avanzó hacia otra madurez, quizá por la misma naturalidad y naturaleza de la película está correspondiendo a eso. Pero creo que Zendaya para mí ya es la superestrella del momento. Y yo creo que, voy a decir algo muy atrevido, pero no creo que Zendaya regrese a la tele en un buen rato. O sea, a la pantalla chica, a las series, a los seriados. Yo creo que tienes toda la razón. Le va a pasar un poco lo que a Nicole Kidman, que todo el tiempo es, cuando empezaba, en los noventas, oh, qué gran actuación. Y siempre fue eso, siempre daba grandes actuaciones, pero siempre creíamos él, oh, finalmente lo consiguió una buena actuación. Todo el tiempo lo hace. Todo el tiempo da buenas actuaciones y regresar a la televisión le va a pasar justo lo que a Nicole Kidman. Hasta dentro de 20 años, como lo hizo ella, la vamos a tener de vuelta en la pantalla chica. Wow, ok. Zendaya, entonces, siendo una de las más taquilleras, ¿qué más nos traes, Edgar? El segundo o la segunda, bueno, el segundo, empecemos con Timothy, evidentemente. Evidentemente, nuestro querido Timothy Chalamet, ¿qué ha sucedido con él? En un lapso de solo cinco meses, estrenó dos películas que a nivel global hicieron más de 600 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Estrellota el señor, ¿no? Consolidado sin duda. También hizo Duna, la primera, que en tiempos muy pandémicos y con un estreno muy atropellado, hizo sus 400 millonesotas y está ya bastante consolidado. Él sí está vendiendo también, él sí está facturando. ¿Qué película lo consolidó? Duna. ¿Cuál creen ustedes? ¿Duna? Yo creería que Duna. Sí, porque Colby Byron, entonces, era muy joven. Sí, pero sí empezó un poco el furor. Y luego hizo la de Beautiful Boy con Steve Carell, que tenía que ver con un hijo drogadicto. Pero todavía no lo está. No, no era esta persona que decían, uy, sale Timothy Chalamet, no. Duna. No, yo creo que fue Duna. Duna. Efectivamente. Tercera de esta lista, que este verano tiene película, Anya Taylor-Joy. Ah, mira. Ella también. Tiene, hasta el momento tiene su papel más destacado o más taquillero. Es Super Mario Bros. Ajá. Es un papel con voz. Ajá. Yoy, siento que tiene ya como un amor consolidado del público, pero que si se viera ella latina, no estaría ese mismo amor, porque la querrían, sería la cubeta de cangrejos. ¿Tú crees? Sí, claro. Es como, ay, mira, es nuestra latina que está ahí, pero que no parece latina. Es como, ay, su, uh, uh. ¿Puede ser? Puede ser. Estoy juzgando mucho a Latinoamérica. Que se abra el debate. Sí, somos así. No, tienes un punto. De hecho, yo compartí un reel con Melisa Barrera e Isa González. ¿Viste lo que contestó Isa González? Ah, claro. Me encantó. ¿Qué pasó? Porque Melisa Barrera hablaba de cómo los mexicanos solemos no apoyar a otros mexicanos cuando están teniendo éxito. E Isa González como que creo que justo esa semana la estaban atacando por quién sabe qué. Yo soy súper fan de Isa, la verdad. Y contestó en ese contenido, contestó como, sí, a mí desde los Óscares no dejan de atacarme si yo no he hecho nada. Y estoy de acuerdo en que, sobre todo a las mujeres que estamos en Estados Unidos siendo mexicanas deberían de apoyarnos, pero no lo hacen. O sea, como que se desahogó. Sí, se desahogó en tu comentario, en tu contenido. Y mostró su apoyo a Melisa Barrera. Y a Melisa Barrera también, mira. Kudos para ella. La amamos. Está, yo creo que igual, yo creo que dentro de los actores mexicanos. Sí. ¿Segura? ¿Está? Sí, sí está. A ver, bring it on. ¿Por qué? Porque en verano, en verano de ese primer verano catastrófico, estrenó una película que casi nadie vio, pero que es muy querida. ¿Cómo se llama? In the Heights. In the Heights. Entonces, desde ella se empezó a consolidar y después la vimos ya en varias películas que es nuestra, se está consolidando como una Scream Queen. Entonces, pues ahí va, lleva la tarea bien hecha. Se está queriendo, se está dejando querer además, se está dejando apachar. Entonces, ella sería siguiente en la lista y el último que traigo en esta lista es Jacob Trembley. ¿Quién es él? ¿Jacob Trembley? ¿Jacob Trembley? Es que parece de 15, 60 al mismo tiempo. Exactamente, tiene esa particularidad. Ha tenido taquillazos bárbaros, desde luego Wonder es uno de los más grandes. ¿Con Julia Roberts? Sí, con Julia Roberts. Tuvo después otra comedia, Good Boys, en un verano, ya sea finales de verano. Amo esa película. Amo esa película. Es súper irreverente, ya no sé si la sacarían ahorita en 2024. No, ya no, ya no. Pasó muy poco tiempo, pero ya, exacto. Ya es más prácticamente incorrecta. Justo fue en el límite de que lo funeran. Y también ha tenido papeles en Vos, lo vimos este año en una película, Orient y la oscuridad. También lo vimos en La Sirenita. El flounder. Entonces, está haciendo una muy bonita carrera. Y seguramente él sí va a ser, todavía no está monetizando, pero denle dos años. Él es mi apuesta, él es mi caballo negro, que todavía no monetiza, los demás ya están monetizando. Sí, claro. Ya, ves su nombre y sí, compras tus boletos. Bueno, y para quienes no lo ubiquen, es el niño de Room. Exactamente. Con Stan Brie Larson, que están atrapados madre e hijo en un cuarto. Sí. Oye, ¿y de mexicanos? De mexicanos. Además de los derbez, que ya sabía. Además de los derbez costal, no está en mi lista. O sea, Melissa Barrera, estábamos hablando Hollywood, ¿no? Emilio Treviño. Si la gente ve su nombre, sí compra boletos. Sí. Pasó con confesiones. Qué bueno. Ha hecho una carrera muy hermosa, en doblaje de todo tipo. Doblaje y también... Live action. Exacto, live action. Y ya lo vimos en confesiones. Sí. Donde incluso se ganó un premio Cana Cine. Entonces, le ha ido bastante bien y su nombre sí redictúa, sí monetiza. Si ves el nombre de esta persona... Yo te lo hablaba con Emilio el otro día, pero lo alentábamos a que se tiene que convertir en el nuevo teen idol. Sí. O sea, como un Timothee Chalamet. O sea, como este... Porque creo que él debería de estar en una comedia romántica buena mexicana. Sí. Para que lo conozcan de forma masiva. Como la película de Anne Hathaway, de la idea de ti. Sí, claro. Con el joven, él y Silvia Navarro. ¡Ah! Fan cast. Ese es mi fan cast. ¡Ah! Bueno, claro, ya como su tía, ¿no? Pues, ¿cuántos años? No, pero pues sí. Pues Anne Hathaway tiene, ¿qué? ¿Cuarenta y cinco? Bueno, sí. Y Silvia debe tener también que... Sí. Ah, pues Silvia guapísima. Ay, no, Silvia es una adoradísima de la vida. Sí. Oye, y bueno, ¿los derbés? Los derbés, los quité de la lista porque sí, es un tanto obvio, pero quien puse es a Fiona Palomo. Ay, guau. También, exactamente, porque la conocimos, o mucha gente la conoció con el Rumi. Ya el año pasado la habíamos visto en Nada Que Ver. Ajá. Y ya la habíamos visto también en Quédes Padre. Y la vimos en esta película musical de La Vida de Jesús. Camino a Belén. Camino a Belén. Exactamente. Pero este año, quienes ya vieron un actor malo, dicen, oh, sale Fiona Palomo, la voy a ir a ver. Creo que ya empieza a ser una garantía de, va a dar una buena actuación. Genial. En el Rumi, está bien chida, la verdad. Vale la pena ver el Rumi por la dinámica que tiene, está entretenida, pero ella, creo que ya está monetizando. Ella ya está vendiendo boletitos. Sí, sí, y el nombre está muy cuidado. Sí. De Fiona Palomo. Yo creo que eso es lo que pasa un poco con los actores. O sea, conforme van creciendo, el nombre es lo que importa. O sea, qué tan cuidado se siente ese nombre, qué tan relacionado se siente a ciertos proyectos, ahí es donde la gente hace la diferencia para empezar a ver nombres grandes, o sea, grandes estrellas. Oye, mi querido Edgar, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero si nos puedes mencionar otro par de talentos mexicanos que sientes que se van a convertir en superestrellas próximamente. Sí. Otro par de talentos mexicanos, ahí eso ya no venía tan preparado. Pensemos que otro podría ser. Benny y Manuel, pero Benny ya está muy consolidado. No, Benny está muy consolidado. Yo creo que Benny es otro de los que la gente ve el nombre y sabe y dice, ah, ya lo ubico, cuidado, el nombre está cuidado, voy a ir a verlo, no importa. Es muy importante. Claro, por la decisión que toman en proyectos. Edgar, nos tenemos que despedir, la verdad es que estamos muy emocionados de tenerte como nuestro colaborador y pues en el siguiente mes te vamos a dejar otra tarea. Me parece muy bien, me encantan las tareas. Déjame pensar. Yo lo que quiero saber es un poco un análisis del cine de terror en México. En cine de terror somos muy consumidores del cine de terror internacional, pero ¿qué pasa con el cine de terror nacional? Ah, qué hermosísima. Entonces, hagamos un análisis sobre el cine de terror nacional y cómo lo vemos proyectado para dentro de unos años. Muy bien, que incluso en pandemia sí hemos tenido algunos estrenos, bueno, pandemia, pospandemia, que han dejado ver que empezamos a consumir cine mexicano nacional, pero no de la forma que consumimos el extranjero. Oye, y para cerrar obviamente el programa de hoy, queríamos saber la película que te regresa a tu infancia. Ay, la película, ay, milagro en la calle 8. Es muy hermosísima. Pero ¿no es donde se quedan huérfanos los niños? Esa es otra, ¿verdad? Esa es otra, sí, no, no. Es el mercado de mamás. Es donde están los ovnis bebés que nacen en el techo de un edificio que quieren derrumbar. Dios mío, eso suena plenamente. No, ya nos fuimos a otro lado. Ya nos fuimos a otro lado. Pero bueno. Pero esa te regresó a tu infancia. Ah, bien. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Aquí despedimos nuestro programa, pero de verdad, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? El Apanko. Gracias, porque obviamente siempre nos traes los datos más acertados. Gaby, ¿cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como arroba Gaby Mesa 8. Y a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo. Y amigos, obviamente, nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden que todos los viernes tenemos nuestro podcast para que ahí lo estén escuchando. Y todos los sábados en Punto de las 10 AM aquí en XFM 104.9. Y gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una siguiente emisión de Paloma y Nacho. Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. ¡Suscríbete al canal!